Ando Rolando, 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 Rolando His Vengo con el P, Fy, Flow, Vijo para mi, Daz, Doy Me hable la click, Trey, voy Tú no tienes todo este Convoy Bitch list, ando rolando hits, cara calavera me para la polis Vijo, estamos locos patinando en la street, esos perros labios quieren pet Y voy a comprar un lambo, a ver donde me estampo, negocios y vacando, cabrón estoy rolando Voy a comprar un lambo, a ver donde me estampo, negocios y vacando, cabrón estoy rolando Lumba, este loco zumba, vengo rápido sacando el estilo pa' toda la banda que tumba Salmantino la vivo como la quiero con todos mis perros, desde Guanajuato para México entero representando mi sello Rolando hits, se la sabe culero, sabe el evento, violeta, reviento poniendo la rima pa' toda la gente que escucha lo que era que andamos sacando que empiece la fiesta El celere la pista y fexer moviendo tu cabeza Sácate la muerte, forja, tréndela, si tienes un guato sobrepéndela Que aquí todos son locos y están buscando una dosis pa' levar la mente esa cachis pa' enciéndela Correla, fúmala, pégate, pásala, si miras a la policía, grábala Súbela el volumen y las ventanas, si hagamos como que nadie sabe nada Vi llegar por su güey, me dicen hoy, también ayer, soy lo que soy, es lo que es, ya saben que me vale más tres Ando rolando con puro bravo, pégate un baixa y el humo bajando Los pulmones siempre están reventando, en la cuchara se está cocinando Tranqui, no perdemos el enfoque, rompemos las reglas y se fueron por los botes Dicen que andaba de muerto, más bien Ando bien loco, rolando hit, robando hit, vamos viajando por todo el país Con un porro, de los Diego Diego G, unas rayas que no me dejan mentir Alucínense, que mi equipo está completo, estamos alterados con un chingo de respeto Estamos alterados con un chingo de respeto Soy el Psycho Gem, le subimos este precio Bloqueando, rolando y bisneando Háblame con Feri y te lo mando Cristiano Ronaldo Bailando el esférico, el real siempre ganando Llegando con todo a mi bando Pura mamacita y puro loco malandro Arraché la clica por si andas preguntando Por el guitarra pegando Un toque y mi enfoque, rebote y explote la coca en el bote Que es lo que suele, no te me paniquees, que es lo que el eriquees Quiere ver mi show, deposite y espera Me bajo del avión, directo a la carretera Llego y la ciudad parece que está en huelga La people se alborota pues llegó la mera verga Rolando hits, rolando la chora Con todo el kit pa' la locomotora No tire cheats, Joto no le atora Vino a macanear el beat, el más loco de Sonora Ya estiro cantado y yo no le saco Hecho a la medida, le tengo el saco Ya le deje herida y no saque el guato Nomás la pura putita pa' que cheque el dato Que ando fumando, burlando la ley Al inicio que aquí nos vamos a complacer Aquí todos son ninguno, así es el tren Esa bitch que no soy, se lo voy a prender Blackoso, pero verga en business Si tú no me vistes, porque así lo quise No se mondie, que lo quiero bien firme Que aquí puro perro, no perritas de Tinder Pásele, siéntesis, fúmele Si se pone paleta, pues no se jale Tengo con todo el team, iniciando un sinfín Rolando bitches, rolando hit No te duele ni la cabeza Y si andas chueco una botella a ti te endereza Ey, una patrona homie Parece rompecabezas Ey, primero mota loco porque por algo se empieza Ey, y aquel cabrón que se anda mordiendo en la oreja Tengo pa' acabarle la que a pendeja Esos cabrones que la noche no la dejan Muera tu otro pase antes de que llegue tu vieja Aquí andamos de viaje, en viaje me relajo Mientras me atizo más y pa' que ponga prendo un frajo Ando volando abajo y remix a que el cuajo Aquí yo traigo lumbre para ponérsela abajo Tanque tras tanque nos fuimos bien arriba Me activa en caliente, siempre andamos pila Y así me la paso, me pongo al chingazo También traigo globos y ni soy payaso Tenemos a la clica que vino a prender la mecha Si no había fin del mundo venimos a poner la flecha Sigo jalando el choco con pura gente de techa No es mi culpa que ese estanque es el indio, no la flecha Jonas, Molly, Motta y mas Ey, homie a donde vas Si nos miran con la clica corren como forest gum Ya se andan trabando y apenas cremeja London tengo Pero no estoy, si no hay business Homie, don't stop Don tengo, pero no estoy, si no hay business Homie, don't stop Rolo hit, rolo piche, si no hay que otro chocorrol Quieren estar de moda, júntense con esta voz Perico, dinero, gonse roses al cajón Uno que otro contrato, pero el G es el patrón Take it easy when I'm trying, never losing is my passion Reproducing all the rhymes and confusing when I'm lying Fuck it up, if I want the hoes I'll try, you never matter Got more money if you're dying, spending rocks and groupies dancing De la tierra a la tumba, más cabrona que el diablo Mexicana ambiciosa, Dirty Money es mi patrón Pa' los tiempos de la madre llegué a educarlos yo Bandolera como quiero, una alburera sin furrón Por acá mi clica fuma todo el día 24-7 puta policía Esos madafajas nunca me la fían Quieren su dinero y quieren de la mía Todo está prendido, se alinea, le toca De la SLAM la gente está loca Hip-hop de la calle, lo que te provoca Retumba, retumba mi rol en la troca Sé que mi clica me espera Soy un gigante en la acera Me buscaban en la espera Pero se acabó la espera Se derrite como será Sabe que no soy cualquiera Rolando Gits en la calle Que parecen balaceras Se le dame el beat, beat, beat Ya me pegué unos hits The width, the crease El código es G, G, OG Duro malandrín Sí, sí Rolando Gits Perras y drogas Soy como Montana Pues controlo la onda En un carro robado Marca Honda Tiro ronda Lucha con el placón Porque la zona está cachonda Desorden de la KDC La vieja escuela está devuelta otra vez Y con tu vieja voy a verme otra vez Tú nada de nada te dicen el pez que fue Rolando, rolando con mi tropa Callándoles la boca Ando sobre la misión mañana, ayer y hoy Rolando, rolando con mi tropa Callándoles la boca Ando sobre la misión mañana, ayer y hoy Conmigo G, rolando el hip Y represento a la street Mi team, no me deja morir Este Dream Team Se me anda con Doki Pins Ando rolando, 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 ayer y hoy Ando rolando con mi tropa Callándoles la boca Ando sobre la misión mañana, ayer y hoy Callándoles la boca Callándoles la boca